Como parte de las mejoras que se llevan a cabo en la Catedral de San Isidro de El General, se estará restaurando la imagen de San Isidro Labrador que se ubica en este momento en la parte frontal del Templo Católico. Fue trasladada en este punto en noviembre de 2017, sin embargo, con el pasar de los años se ha deteriorado debido a las condiciones climáticas. Por esa razón se contará con expertos con el fin de que lleven a cabo los trabajos, los cuales serán liderados por la artista nacional Silvia Lacks. Restaurarla, y bueno, la hemos puesto en manos de gente que obviamente nos la han recomendado, porque imagínense la gran responsabilidad que tengo yo ahorita, estar al frente aquí de la parroquia, y yo quiero que, primero que la Catedral quede en condiciones más dignas de las que yo la encontré, y obviamente muy, muy, como quisiera que quede. Ya hemos ido caminando con lo que hemos hecho por fuera, ahora lo que queremos que se haga por dentro, y parte de esa novedad que queremos para nuestra Catedral es, en primer lugar, la ubicación de la imagen nuevamente. También hemos escuchado el deseo de mucha gente, el deseo de nuestro señor obispo, de que la imagen también de San Isidro vuelva a su lugar original, restaurada, recuperada. Esta obra mide 3 metros 20 de ancho, y 5 metros 10 de alto, que será trasladada al taller del artista en San Rafael de Heredia. Para bajarla esperan hacerlo la próxima semana. Vamos a rehacerlo totalmente, de manera que quede tal como era antes, cuando lo importaron, o cuando lo construyeron. Va a quedar igualito, pero hemos cambiado de puesto, porque aquí se ha dañado demasiado. Que las condiciones climáticas, me imagino, sol, lluvia y todo. Sí, por supuesto, porque esto estaba bajo techo, y ahora está el aire libre. Entonces le llueve encima, y el viento, y todo lo ha ido dañando. Pero todo eso se repara, y se rehace, y se restituye a como era originalmente. Hay que bajarlo, ponerlo abajo, lo vamos a poner en una estructura sobre un camión grande, y llevarlo a nuestro taller en San Rafael de Heredia, y ahí lo restauraremos totalmente. Estamos un poco lejos para poder saber el soporte donde se hizo ese mosaico, ¿verdad? Porque son pedacitos pegados, pedacitos de vidrio pegados, formando una imagen de conjunto. No sabemos el estado de la madera, si es que está hecho en madera, no se sabe porque está muy alto. Todo eso tendría que sustituirse, reemplazar los pedazos que están faltantes. Nosotros tenemos el material, y bueno, es un trabajo de hormiga, pero van a tener el mosaico de nuevo, como cuando lo tenían la primera vez. Esta fue una obra que se trajo de Italia hace varias décadas. A la imagen como está ahorita le hacen falta muchos pedacitos del material que la constituyen, que la integran. Todo eso es lo que nos van a ayudar en este taller allá en San Rafael de Heredia. Ya pues lógicamente hemos establecido el contacto con ellos, han venido aquí a ver en qué condiciones está, qué hay que hacer para bajar. Y eso es lo que tenemos, una imagen deterioradita que queremos recuperar. Y Dios primero que con la ayuda de la comunidad logremos, porque el trabajo no es barato, el trabajo es carito, muy carito, pero para la calidad de la imagen que queremos dejar, pues yo creo que vale la pena. Uy, oscila entre más de 8 millones de colones la restauración, exactamente. Esta es una imagen del santo patrono de los agricultores, San Isidro Labrador.